Pero sí, empezamos. Entonces, bienvenidos a todos por estar aquí. Yo soy Vanessa Luna, estudiante de la Universidad de la Florida y voy a facilitar junto con Margie Serrano este webinario. En principio queremos agradecer a todos ustedes por estar aquí, que a pesar del difícil contexto en el que todos nos encontramos ahora, podemos encontrar espacios como este para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas, tanto en la investigación como en la práctica de la conservación en la Amazonía. El proyecto de gobernanza e infraestructura de la Amazonía de la Universidad de la Florida es una plataforma que promueve el intercambio de conocimiento y la colaboración entre diversos actores, a fin de fortalecer la gobernanza de los proyectos de infraestructura, especialmente represas, carreteras, hidrovías, en mosaicos de áreas protegidas y territorios indígenas. Nos focalizamos en cuatro mosaicos en Perú, Colombia, Bolivia y Brasil. Este webinario se alinea con esa misión, por lo que nuestra modalidad es, al final de cada presentación, tener un espacio para preguntas y discusión colectiva. En esta oportunidad tenemos a un representante de la Academia y miembro de la Comunidad de Práctica de GEA Colombia, Simón Uribe. Es un gran honor tenerlo aquí con nosotros y que comparta su experiencia de investigación en la infraestructura de la Amazonía. Pero antes, tenemos unas palabras de Margie Serrano, que es la coordinadora del proyecto GEA en Colombia. Adelante, Margie. Buenas tardes para todos. Les agradecemos mucho acompañarnos a este webinar del proyecto GEA que hoy encabeza Simón. Nosotros les queremos contar que las actividades del proyecto GEA en Colombia continúan. La comunidad de práctica que se ha conformado alrededor de temas de infraestructura y gobernanza está trabajando desde el año pasado y en ese marco hay varias organizaciones no gubernamentales ambientales que hacen parte de la misma. Está la fundación donde yo trabajo, que es la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Tenemos también el acompañamiento de GAIA Amazonas, de ACT Colombia, del Fondo para la Acción Ambiental y de WWF. Adicionalmente, participación del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Transporte y de las autoridades ambientales, incluyendo también a Simón como representante de la Universidad del Rosario. En este año, el énfasis de la comunidad de práctica ha sido poder preparar elementos que permitan continuar con el proceso de fortalecimiento de organizaciones, no solamente de las que les acabo de mencionar que hacen parte de la comunidad de práctica, sino también hacia afuera, considerando que es una necesidad sentida que podamos empoderar tanto a instituciones en las regiones como a comunidades en el tema de infraestructura. Este año esperamos que a final de este mes o en el mes de noviembre demos inicio a un proceso de fortalecimiento de capacidades con comunidades. Estamos enfocándolo en comunidades que se localizan en el arco noroccidental de deforestación, en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Sur de Hermeta y Putumayo. Lo que buscamos con esos espacios de fortalecimiento de capacidades es que líderes indígenas, líderes campesinos y actores clave en la región tengan conocimiento de qué es infraestructura verde, de cuáles son los lineamientos de infraestructura verde vial que han sido construidos mediante el trabajo conjunto entre el ministerio de ambiente y el ministerio de transporte y cómo desde las comunidades se puede incrementar la participación en lo que tiene que ver con la articulación entre la infraestructura y la gobernanza. Gracias a este trabajo de la Universidad de la Florida y del trabajo en general de la comunidad de práctica vamos a poder arrancar este ciclo de capacitaciones en noviembre que esperamos no solamente terminen en un fortalecimiento de capacidades de los participantes sino que también redunden en unas sugerencias de política importantes para nuestro país. Este webinar de Simón también nos permite poder articularlo con este ejercicio desde lo local así que estamos muy emocionados de poder escuchar lo que Simón tiene para contarnos y cómo eso lo podemos relacionar y articular con el proceso en general de la comunidad de práctica. Gracias Margie. Y ahora a Bob Pussbacher que es el director del proyecto GIA nos va a hablar sobre bueno el acuerdo de cooperación que nuestra universidad tiene con la Universidad del Rosario. Bob estás en mute. Ok gracias, disculpe. Yo seguí las direcciones de colocar en mudo. Bueno, yo creo que la relación entre universidades y los otros miembros de la comunidad de práctica es una de las formas que el proyecto GIA puede fortalecer el trabajo de las comunidades y de las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales. Entonces estamos aprendiendo que en todas las regiones uno de los valores agregados de ese espacio que estamos creando es la oportunidad de traer más cercano las universidades. En Bolivia tenemos trabajos muy interesantes con dos universidades en Brasil también y en Colombia desde el inicio Simón participó y estamos en proceso de asignar un acuerdo de cooperación entre la Universidad de Florida y la Universidad del Rosario exactamente para promover la participación en estos espacios. Entonces estamos agradecidos con esta oportunidad. Nuestros estudiantes y postdoctores están haciendo investigaciones en Colombia que la Universidad del Rosario está facilitando y espero también poder atraer estudiantes de la Universidad del Rosario al proyecto. Y estoy feliz que tenemos por lo menos dos otras universidades, un colombiano y otro de Nueva York, aquí participando en este evento y ya está en la lista de nuestra comunicación. Y quién sabe, en el futuro hay espacio de intercambio con la Universidad de Florida, mas principalmente intercambio entre los actores locales que Margie acabó de mencionar, que estamos promoviendo diálogo. Sabemos que la universidad es muy bien para producir conocimiento, pero para hacer este conocimiento llegar a los usuarios y también hacer conocimiento relevante, incorporando el conocimiento de estos actores. Necesitamos espacios como este. Entonces con esto yo agradezco a la Universidad de Rosario para asignar este convenio, memorándum de cooperación con la Universidad de Florida. Y agradezco a Simón para estar aquí con nosotros, continuando su participación en nuestra comunidad. Muchas gracias, Bob. Y antes de empezar, le doy la palabra a Simón. Quiero pedirles a todos que mantengan su micrófono apagado. Asimismo, este webinario se va a grabar y luego lo publicaremos en YouTube. Le compartiremos el link por si quieren volver a verlo. Les pedimos también que a los que no lo han hecho todavía, nos pongan su nombre, institución y correos, entonces que desean que compartamos los boletines en el chat. Simón Uribe es profesor del Programa en Gestión y Desarrollo Urbanos de la Universidad de Rosario. Es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Planeación Regional y magíster en Geografía Humana del London School of Economics and Political Science. Entre sus áreas de interés están los estudios de frontera, la antropología del Estado y la historia y etnografía de la infraestructura. Tiene varias publicaciones que abordan estos temas en el contexto colombiano, incluyendo el libro Frontier Road, Power, History and the Everyday Estate in the Colombian Amazon, que explora las prácticas y procesos de construcción de Estado en la región de la Amazonía a partir de una etnografía histórica de los caminos y carreteras. Recientemente estrenó Suspensión, un documental sobre un proyecto inconcluso de carretera en el pie de monte andino-amazónico. Actualmente está desarrollando un nuevo proyecto sobre transporte aéreo en la Amazonía. Adelante, Simón. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Gracias, Bob, Margie y, bueno, los de la comunidad guía por la invitación a participar acá. Yo llevo cerca de 10 años trabajando el tema del transporte. Comencé a trabajar ese tema durante mi doctorado y ese doctorado es una historia de la configuración del Estado en el Putumayo colombiano a través de las carreteras. Hoy les voy a hablar un poco de eso, también de pronto vinculando algunos temas más recientes, pero sobre todo para pensar un poco el tema y construir la presentación pensando en lo que ha sido la discusión de la infraestructura, incluyendo el tema de la infraestructura verde actualmente, cómo pensamos la infraestructura, que normalmente las carreteras y las vías de comunicación son pensadas como detonantes o drivers de procesos y dinámicas, específicamente el caso de la deforestación actualmente. Pero me parecía importante pensar la infraestructura como parte también o como un efecto de un proceso de una economía política más amplia de representación y de colonización del espacio amazónico. Entonces es como poner esta historia del presente en una larga duración para que podamos un poco discutir desde esa perspectiva que vincule estas dos temporalidades de la infraestructura. Es un tema largo, voy a ir un poco rápido yo creo para no tener tiempo y también es una presentación que he construido bastante alrededor de mapas y de imágenes porque bueno, esto de los zooms todo el tiempo uno ahí no es tan divertido. Los que damos clases, los que estamos permanentemente en reuniones, entonces un poquito como para hacer la cosa más fluida y gráfica. Entonces voy a dividir esta presentación en ciertos momentos, pensando que no son momentos cronológicos sino momentos que vinculan una historia de continuidad en la Amazonía colombiana, de cómo hay unas continuidades en la manera en que se ha imaginado, se ha representado y cómo esa representación se ha expresado en ciertas prácticas que siguen repitiéndose, con discursos diferentes tal vez, pero hay una continuidad que es lo que me interesaría enfatizar acá y está dividida digamos como en unos bloques, voy a comenzar por este, que es el de las conexiones y las desconexiones, para entender un poco como la manera en que se ha concebido desde el centro la región amazónica y creo que esta historia digamos habla, aunque es en el contexto colombiano, es válida para los países que tienen zonas de Piedemont, el caso de Ecuador, de Perú, de Bolivia también, que han tenido con muchas diferencias ciertas historias similares en la manera en que se ha representado y que se ha colonizado desde el centro, o desde los centros de los países, estas zonas de llamadas fronteras internas o regiones periféricas. Supongo entender aquí con la idea de conexión y desconexión que son dos miradas dicotómicas de la región que han sido centrales en esta economía política de la infraestructura y de las vías de transporte en particular y que creo que capta un poco esta imagen muy icónica en el siglo XIX colombiano, pero que es una práctica que viene de atrás y va hasta un poco adelante, que es esta imagen de los cargueros indígenas, los silleros, cargando a los viajeros blancos por las cordilleras. Y es esta visión un poco del blanco que va a espaldas del indio sobre las trochas que ha construido el indio y que desde ahí teoriza el país, lo imagina y construye una visión que eventualmente se va a trasladar a una serie de prácticas. Para hablar de dos historias, digamos, que chocan, que son dicotómicas. Una historia de conexión para entender que para los habitantes prehispánicos de las zonas amazónicas, andinas y de Piedemonte, la cordillera de los Andes nunca fue una barrera de separación, sino de contacto, ¿sí? Estas son zonas que han estado conectadas desde mucho antes y ha habido muchos flujos que incluso en los mapas coloniales como este del siglo XVIII, las misiones franciscanas en ese momento se pueden ver. Pues el mapa, digamos, ahí no se ve muy en detalle, pero no. Las rutas que usaban los misioneros españoles, digamos, las misiones y los agentes coloniales eran rutas que ya existían, rutas indígenas. Este mapa es un poquito raro su perspectiva porque aquí en el mapa, ustedes ven, digamos, que el oriente en el mapa está hacia arriba, pero los ríos van hacia el oriente. El occidente vendría hacia abajo, que es donde está la cordillera. Pero estos mapas, digamos, ya hay, digamos, en estos mapas se plasman estas conexiones prehispánicas que siguieron existiendo durante la colonia porque la ocupación colonial fue bastante esporádica, en parte por la noción de aislamiento y en parte porque se centró en otras partes de lo que eran, digamos, las zonas coloniales. Pero uno puede ver en este mapa, digamos, ya ciertas rutas que existían que van, digamos, en el caso colombiano, este mapa, ahorita se los muestro digitalizados, pero el caso de los caminos que iban desde la cordillera de los Andes de lugares como Popayán o más hacia abajo lo que se llamaba el camino de Almaguer, el que está aquí arriba. Ahí se pueden ver estas líneas, que son caminos que en últimas eran indígenas y fueron usados por misioneros, o el camino va del valle de Sibundoy hacia el río Putumayo, que es este de la misma. El río Guamués, que también es afluente del río Putumayo. Este es un tema que ha sido estudiado anteriormente y estos vínculos han sido estudiados desde el punto de vista antropológico, histórico, arqueológico también y que han documentado esta cantidad de cambios que había en este caso en la zona del Piedemonte Endino-Amazónico y que se materializaba en una serie de rutas de intercambio y de intercambios permanentes entre grupos de las tierras altas y bajas. Y eso se puede, digamos, sintetizar en uno de estos diagramas donde muestran la cantidad de intercambios. Me parece que este diagrama es interesante porque muestra algo que paradójicamente con las infraestructuras más modernas, las llamadas carreteras de penetración o incluso los proyectos más nuevos de IRSA. Los intercambios, digamos, actualmente son de otra naturaleza y además en otras direcciones. Digamos, acá hay mucho más intercambio en el sentido etimológico del término que los intercambios actuales, cuando mucha, digamos, de la economía, por ejemplo, lo que entendemos con el petróleo, con la coca, ha reducido mucho los intercambios que van de las zonas bajas a las altas. Y es otro tipo de intercambios. Las economías extractivistas basadas en infraestructura han generado rupturas en intercambios que ya existían y que eran mucho más activos. Sin decir que esos intercambios no hayan seguido existiendo durante la colonia e incluso, digamos, al día de hoy. Pero, para enfatizar algo importante, es que la infraestructura no es, o la construcción de infraestructura no es necesariamente un sinónimo de mayor intercambio. Y eso lo podríamos entender, por ejemplo, cuando yo estuve haciendo investigación allá, el caso de lo que fue el auge de la coca. Departamentos como Putumayo, por ejemplo, que eran productores, dejaron de producir mucho. Comenzaron a ser importadores netos de comida, cuando antes, digamos, eran productores de plátano. Y con la coca, digamos, con las infraestructuras, las nuevas carreteras alrededor de la coca, etcétera, estos intercambios se disminuyen o se cortan. Es un punto que me parece importante. Al lado de esta geografía de conexión, y paralela a esta, tenemos, digamos, desde esos tiempos también coloniales, esta noción de la cordillera como una barrera de división. Y estas crónicas de viajeros españoles, ya sean misioneros o exploradores, en fin, esos agentes coloniales, esto es una retórica que se repite mucho. Y es esta noción de que en lugar de caminos hay precipicios, que son zonas que están desconectadas, aisladas del centro, y que hay que conectar. Lo cual, digamos, es una retórica paradójica en el sentido que son relatos, digamos, de viajeros que tomaban los mismos caminos que existían por parte de los indígenas, pero que habla, digamos, de otra visión diferente del territorio y cómo esa visión se traslada en otro tipo de infraestructuras. Y que se extiende del periodo colonial al periodo republicano. Aquí otras imágenes bien importantes, como por ejemplo esta, este es el primer mapa oficial de Colombia. Y la historia del mapa en sí es interesante, porque los primeros mapas de la república se publicaron allá afuera, en Londres, en París. Y había un intento de, sobre todo, de fomentar la inmigración, que se expresa en ciertos rasgos exagerados del mapa, es decir, el rasgo exagerado de la cordillera, para enfatizar que países tropicales como Colombia eran países o zonas que eran aptas para la colonización extranjera, dentro de estas teorías decimonónicas del racismo científico y de la migración como un mecanismo de civilización. Uno ve, digamos, una lectura del mapa, es la lectura de enfatizar un poco el clima de las cordilleras, y la otra que me parece interesante es la de la cordillera como una barrera. Porque si uno se mira estos mapas, que además son repetidos, es esta idea de que la cordillera es algo que divide, y que divide dos países, un país de tierras altas, civilizadas, y un país de tierras bajas y salvajes. Esto va a tener unas implicaciones enormes en términos de la manera en que en el caso colombiano, estas representaciones dicotómicas del espacio se plasmaron en la construcción de los llamados territorios nacionales, que eran zonas que eran gobernadas directamente desde Bogotá, y que sus habitantes no hacían parte del régimen constitucional, sino eran tratados, digamos, como dentro de un régimen de excepcionalidad. Esto es otra historia, digamos, en la que no me voy a extender mucho, pero habla un poco de cómo ese imaginario se va trasladando, digamos, al plano de lo jurídico y de la apropiación territorial. Y aquí, por supuesto, digamos, hay esta continuidad en eventos importantes como la Comisión Coreográfica, que es el primer intento sistemático de hacer un reconocimiento geográfico del país, que es este mapa que se construye a mediados de siglo, y es un mapa que se construye por estados, por territorios, y vemos a Codazzi, que era el... Codazzi había sido nombrado el jefe de la Comisión Coreográfica, y además es interesante que el cargo de Codazzi era ingeniero de caminos, el cargo que se le asigna porque estaba esta necesidad imperante de conectar al país. Pero dentro de ese discurso y esa necesidad de conectar, prevalecía el discurso de la desconexión, esta noción de que eran tierras que estaban, como dice Codazzi, separadas de todo comercio humano, sin percibir ningunos rastros de cultivo, zonas que están aisladas y que por ende hay que conectar. La importancia del discurso de la desconexión como un mecanismo de integración. Eso, digamos, es lo que va forjando esta imagen y se va naturalizando, normalizando en el discurso político de construcción de nación. Otro mapa que yo no puedo dejar de mostrar siempre es este mapa de Rafael Reyes, porque Rafael Reyes es un personaje muy importante en la historia de Colombia. Fue empresario de la quina, del caucho, de 1870, 80. Después se hace militar y después se vuelve presidente. Y encarna muy bien esta imagen, no solo el discurso de la Amazonía como una tierra baldía y vacante que hay que colonizar, sino también la práctica. Al haber sido presidente, fue una de las personas que impulsó la construcción de la primera ruta de conexión, el primer camino de herradura, que fue el que construirían las misiones entre Pasto y Mocoa. Pero es un rasgo muy importante del discurso político que encarna Reyes, es esta noción de la apertura de la Amazonía como un acto patriótico de construcción de país, pero que en última sirve a intereses privados. Reyes era un empresario del caucho, que entre otras negoció con el Brasil un tratado para la empresa que tenía con sus hermanos, pero es un discurso que está imbuido de esta noción de patriotismo, algo que además hay una línea de conexión en el tiempo entre políticos como Rafael Reyes y Uribe. Ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces en Reyes digo que no puedo dejar de mostrar este mapa porque cuál era la geografía humana de Reyes. Era pues ese discurso, digamos, que ustedes ven acá, un poco mejor en el mapa ampliado. Bueno, tal vez no lo ven muy bien, pero por una parte ven ustedes, digamos, esta naturaleza que tiene unas convenciones gráficas muy homogeneizantes de recursos, por una parte, que son esos arbustos que ven ahí, que en las convenciones del mapa de Reyes son cacao y caucho, de minerales, que es lo que está en las cordilleras, que son esos semicírculos. Perdón, voy a usar esto. Acá en estas zonas. De unas pobladores que se dividen entre salvajes, que son las flechas, y los que no son salvajes son caníbales, que son los calaveras. O sea, esa es la geografía humana de Reyes para todo lo que es la zona de Piedemonte y parte de las planicias amazónicas en Colombia, Ecuador y el norte del Perú. Y al lado de eso, digamos, una apuesta, porque este mapa lo presenta Reyes en la Conferencia Panamericana de México de 1902 como un plan muy grande de transporte, de conexión, de un proyecto que quería conectar, ahora sí lo chico acá, este ferrocarril intercontinental, que es un proyecto que nunca se realizó, pero que habla mucho de la hegemonía en ese momento de Norteamérica sobre el hemisferio, con un proyecto de navegación, que es un antecedente directo, además de IRSA, de conectar y de explotar la Amazonía a través de la infraestructura. Entonces, navegación, caminos de Piedemonte, una geografía baldía, rica y poblada por salvajes. Es un poco como el discurso colonizador de Reyes, con, de nuevo a la izquierda, esta cita de una zona que es completamente desconocida, desconocida, esta adjetivación de la riqueza, del salvajismo, del desconocimiento, que va permeando una visión hegemónica de país y que se va a comenzar a materializar, como les decía, en una serie de prácticas derivadas de esa visión. Por una parte tenemos los caminos quineros y caucheros de esa época, de los cuales es Partícipe Reyes y que también habla, esto es una historia interesante, y habla un poco de la manera en que se hacía infraestructura. El gobierno central colombiano era un gobierno que no era, en términos fiscales, no era rico. Y parte de las políticas de infraestructura, de abrir caminos y ferrocarriles, también se hicieron con concesiones a terceros, con tierras, entregar concesiones a 40 años, de extensiones muy grandes, a privados a cambio de que construyeran rutas, con una lógica, por supuesto, privada, en este caso extractiva. Ese fue el caso de las quinas, en zonas, digamos, de pie de monte. La quina se exportaba en ese momento, la quinina, para tratamiento de la malaria, y hubo esa bonanza de la quina hacia 1870, comienzos de 1880. Ahí se, más que hacer, y por eso es la historia de la conexión y desconexión, más que hacer caminos, los caminos quineros y caucheros son adaptaciones, en muchos casos, de los caminos que ya usaban los indígenas, con otros fines, pero son adaptaciones, los caminos, en algunos casos, construcciones de otros fragmentos, de los cuales participa, como les decía, directamente Reyes, que tuvo una concesión grande en esta zona del país. Cuando Reyes llega a ser presidente, que esa es la otra historia, hay todo un escándalo de corrupción alrededor de una concesión posterior a su familia, que su familia vende a la Casa Arana, que cuando Colombia se queda con ese territorio, después del conflicto colombio-peruano, el gobierno debe pagarle a la Casa Arana, porque está en manos de un tercero que se había vendido, y eso es lo que hoy en día es el resguardo, o parte del resguardo pedioputumayo, un resguardo más grande que hay en Colombia. Entonces, un poco como la, cómo se va materializando esta historia, ¿no? Y aquí, pues, hay un hito importante, que son las misiones como aparatos de construcción de Estado. Las misiones fueron delegadas por el gobierno dentro de esta política de los territorios nacionales, como mecanismos de gobierno y colonización en una zona muy amplia, en el caso, pues, de la Amazonía, prácticamente todo lo que se conocía como el territorio del Caquetá. Y ahí llegaron misioneros catalanes a comienzos de, se establecieron a comienzos del siglo XX, en el Alto Putumayo, y en los capuchinos, una vez más, vemos este discurso de la desconexión, del aislamiento, porque parte de la política capuchina era construir nuevas infraestructuras, ¿sí? Entonces, era el discurso de que es una región desconectada, que hay que conectar, que es salvaje, que hay que civilizar, que también es una retórica política, porque dentro de la jurisdicción, dentro del derecho constitucional colombiano, las poblaciones salvajes estaban bajo la tutela de la misión. Para los misioneros era muy importante justificar que la población era salvaje y eso justificaba, digamos, su acción evangelizadora y civilizadora. Y la primera política, o la política más importante para los capuchinos era la apertura de un camino de colonización y que facilitara su trabajo misional en esta zona que está acá. Los capuchinos abrieron dos caminos, uno que va de Guadalupe a Florencia, más arriba, otro que va de Pasto a Mocoa, que se extiende después a Puerto Asís en esta zona de acá. Que se pueden ver, digamos, acá en estos mapas. Entonces, y la historia, digamos, de estos caminos es una historia que cuenta, pues, mucho de la historia de los conflictos territoriales que se van a desencadenar en el siglo XX, disputas por despojo territorial. Pero solamente, digamos, quiero enfatizar acá como la importancia, el papel de Estado que juega la misión. Más que una gente que usurpara el poder del Estado, pues, en el marco de la constitución política del 86, la iglesia era un elemento central del Estado y las misiones ejercieron esa función en las zonas denominadas zonas de frontera interna o las selvas. Construyeron caminos que en ese momento, también es importante entenderlo, pues, eran caminos que tenían características de megaproyectos. Aún hoy en día, uno lo vea como un camino de herradura, en ese momento eran caminos que empleaban, pues, empleaban en el caso de este camino más de mil trabajadores. Costos altos para la época y que a un nivel muy directo cuentan una historia de cómo se comenzó a colonizar la región. Uno por la vía de la atracción de campesinos sin tierra a trabajar en el camino como obreros. Muchos de los que ustedes ven acá, pues, son campesinos nariñenses a los cuales se les ofrecía esta idea de la Amazonía como un territorio de tierras disponibles a cambio de que trabajaron en el camino. Y el trabajo indígena que, si bien estaba prohibido el trabajo no remunerado, las misiones bajo esta tutela que tenían hacían uso del trabajo tributario de las comunidades indígenas, principalmente las del alto. Trabajo tributario que era gratis o cuando se pagaba, como es el caso de los cargueros que se siguen usando y que ustedes ven un poco en estas imágenes de acá, niños, mujeres, hombres indígenas, pues, a unos fletes muy bajos en los trabajos más duros que eran los trabajos de carga, de materiales de obra, de remesa y también de misioneros, ¿no? Entonces, es una historia que habla, por una parte, de cómo se comienza a materializar esa visión y de una violencia directa de despojo de trabajo. Y, pues, uno comienza a entender que estas infraestructuras son diferentes, es decir, los misioneros tienen una visión completa del territorio, de planificación, de construir estos puentes con otras características, de fundar iglesias, de fundar internados, de hacer, este es un caso, pues, el caso más dramático en el Alto Valle de Sibundoy, hacer reformas agrarias, el caso, pues, para quienes lo conocen, el caso de Sibundoy, pues, es un caso de despojo de tierra rampante, en el cual la misión participó directamente con la idea de que había que traer colonos para civilizar a los indígenas, que la mezcla y el mestizaje era un mecanismo de civilización. Y aquí, pues, de aquí podríamos quedarnos hablando mucho rato de la historia de Sibundoy, pero solamente quiero traer los mapas para entender este papel estatal que juega la misión. Aquí el camino está en la mitad, este es el caso de Sucre, que es el municipio de Colón, y que fue una zona muy amplia que fue parcelada para entregarle a los colonos a costa, digamos, de derechos que habían sido adquiridos por los indígenas y que al día de hoy es un conflicto que está latente, hay que decidirlo alrededor de la carretera que se está haciendo ahora, que está suspendida, que es la variante San Francisco-Mocor. Pero bueno, yo lo voy a dejar ahí porque si no, me extiendo mucho en ese punto. De nuevo, esta visión, digamos, territorial con una visión del espacio muy diferente, ¿no? Entonces, el caso de la colonia antioqueña de Albernia, sí, la noción de la fundación desde la construcción del espacio con el propósito de producir un orden social y político religioso diferente. De ahí se deriva, por ejemplo, también la política de reducción de indígenas, que ya es colonial, o sea, no se inventó en ese momento, pero que se intentó implementar en el caso de colonias agrícolas como la de Puerto Asís. Entonces, que funcionaba un poco en el caso con los cofanes, por ejemplo, de reducirlos acá en lo que ustedes llaman pueblo de indios, pero ¿cuáles eran los mecanismos de reducción de los internados? Y pues los indígenas hay quejas que están en los archivos donde se documenta, digamos, esta práctica de quitarles a los hijos a los indígenas para mantenerlos cerca de los pueblos de, digamos, que se iban fundando para tener mano de obra disponible para tener las comunidades cerca, digamos, a los indígenas cerca, en el caso de los xionas, los cofanes que estaban en estas zonas, también los zinganos más arriba. Y después pasamos, digamos, a esto que llaman profundizaciones, que es un poco la repetición de esta lógica en un contexto diferente, que es el contexto de los conflictos de tierra en Colombia que vienen de atrás, pero que llegan a un punto crítico en los 30s y 40s y que de ahí una de las soluciones que se implementa es la construcción de estas carreteras, ya no vías de herradura, caminos de herradura, sino carreteras carreteables, llamados carreteras de penetración y las carreteras de penetración tenían la idea también llamadas válvulas de escape de solucionar problemas agrarios al interior con la misma retórica de que la Amazonía era Valdía, que era una zona colonizable. En muchos casos una colonización con muy poco acompañamiento, en algunos casos como Caquetá se llevaron a cabo proyectos de colonización dirigida, pues que también han sido criticados por su carácter fragmentario, en otros casos como Putumayo la política era construir la carretera y profundizar un problema a través de una migración más fluida que permitían los caminos para transporte de camiones, de buses, de carros, que son estas carreteras de penetración y que eran principalmente en este caso dos, los mismos caminos capuchinos, camino de Guadalupe Florencia, el de Pasto-Mocoa con excepción del trayecto que va de San Francisco-Mocoa que no se optó por la vía capuchina sino se construyó otra que es este, bueno ahorita se los muestro, el famoso trampolín de la muerte. Pero aquí quiero hacer una pausa un poco porque eso también habla un poco de la historia intelectual, no solamente política, sino cómo se inscribe esto en una construcción académica intelectual de la Amazonía y aquí hay una generación de geógrafos que juegan un papel importante que venían, traigo incluso digamos el caso de la Universidad de la Florida fue importante en ese momento porque de ahí en ese momento se estaban se estaban pensando un poco en el contexto de la Guerra Fría, políticas anticomunistas que incluían los proyectos de colonización dentro de los cuales y haciendo eco de lo que había sido la tesis de la frontera en Estados Unidos la noción de que la frontera era un espacio vacante que daba posibilidad de tierras y de una sociedad más igualitaria una suerte de réplica de ese discurso de la frontera en zonas de amazónicas y en este caso digamos esto es parte de una tesis doctoral que estudia los casos de carreteras de penetración en Colombia Perú y Ecuador y es esta idea de la frontera cultural o del paisaje cultural que tiene ecos además con la geografía alemana del siglo XIX muy racista en el sentido que se asumía la expansión de la frontera como una política civilizatoria del paisaje la noción de que este término del Lebensraum espacio vital la idea de que un estado se expandía en su territorio o más bien que la cultura dominante estaba destinada a expandirse en el territorio y que uno de esos instrumentos clave en la expansión eran las carreteras ¿sí? Entonces este tipo digamos de estudios y de historia intelectual le ayudó a uno a entender por una parte los discursos de colonización que emergen en este contexto más global de guerra fría como se trasladan en la colonización en las prácticas de colonización amazónica y como hay una continuidad un poco de este discurso del avance de una cultura dominante sobre otra y como el mismo término de carretera de penetración es muy deciente en ese sentido ¿y qué pasa con estas carreteras? Estas son unas fotos de archivos familiares que son estos famosos trampolines de la muerte pues el de Putumayo muy conocido y que hablan también de cómo se construyen esos vínculos de conexión que son carreteras tenemos la historia de los colonos que llegaron con los caminos misioneros a los cuales llegaron bajo la promesa de una tierra vacante y pues promesas que quedaron inconclusas o que nunca se cumplieron pero para los cuales las carreteras pues eran un elemento vital de conexión con las zonas andinas por razones comerciales familiares y dentro de esta política más precaria de gobierno en lo que se plasma son estas infraestructuras como el trampolín de la muerte que fue hasta el año 91 la única vía de conexión del Putumayo con el resto del país hasta que se abre la carretera que va de Pitalito a Mocoa y que conecta a Mocoa a Bogotá por el valle del río Mantalén entonces quienes sean de Putumayo pues seguro esta historia es una historia que resuena mucho para mucha de la población en esa región una carretera digamos que habla mucho su materialidad habla mucho del vínculo simbólico y físico de conexión de una región con el Estado esa historia digamos un poco como de accidentes dramas y también reivindicaciones por carreteras nuevas modernas que rediman esa condición de frontera de sus habitantes Vanessa ¿cuánto tiempo me queda? creo que ya casi se me acaba yo creo que vas como 35 minutos bueno me voy entonces a demorar para hacer los 40 o unos 5 más y después viene esta historia de Rencauches y digo Rencauches porque es una repetición de lo mismo que creo digamos también es importante para problematizar el discurso y las políticas más actuales de la importancia de nuevo de entender la infraestructura en un conjunto más amplio de políticas y en una historia más amplia de colonización esta es una captura de de video del consorcio de la variante San Francisco Mocoa que a mí me parece siempre una imagen muy disiente de ese imaginario de conexión ¿no? un paisaje totalmente ajeno a la digamos a la geografía del Piedemonte pero que sea ajeno digamos es 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 lo que es decir es esta visión más teleológica de un futuro al que todos vamos a llegar de un paisaje moderno de la infraestructura como un medio finalmente de integración y si uno mira IRSA y uno lee los informes de IRSA pues uno se da cuenta que el mismo discurso de Codazzi de Reyes de los misioneros está ahí la noción de que la Amazonía y los Andes son dos espacios separados que hay que integrar y hay que integrar a través de nuevas infraestructuras porque están separados y también vale la pena decirlo en el caso de la variante San Francisco Mocoa un discurso pionero fuerte de la noción de infraestructura verde si uno mira digamos los documentos bajo los cuales se hizo la licitación con el Banco Interamericano entonces una carretera llena de viaductos para no interrumpir los corredores ecológicos ecosistémicos en la zona pero si uno mira digamos de nuevo si uno entiende esta historia no tanto como en la focalización de la infraestructura misma sino en lo que la rodea en el espacio tiempo más amplio pues uno sabe que esta es un poco la repetición de lo mismo y lo sabe por las dinámicas de las que no voy a hablar acá que ustedes las conocen más que es todo el tema de irse extractivo este proyecto es uno de esos casos donde es una reserva forestal aquí hay títulos mineros hay comunidades indígenas que tienen reivindicaciones que son las mismas que fueron despojadas en el contexto de la colonización del camino del llamado camino capuchino y que decía que hay una continuidad en la visión cuando uno lee por ejemplo cuando finalmente se comienza a abrir el paso hacia hacia esta hacia este camino hacia esta nueva infraestructura cuando Lula va a Colombia invitado por Uribe en una visita oficial y entonces Uribe se refiere a Reyes como ese presidente visionario realizador que fue el precursor de esa carretera porque puso la montura sobre su mural en Popayán y descuajando la selva llegó a las llanuras del Putumayo allí se embarcó por río terminó en el Amazonas en el mar Atlántico en Río de Janeiro diría yo que fue el gran pionero de las relaciones entre Colombia y Brasil y el gran visionario de esa carretera esa cita esa cita es importante un poco como conecta la infraestructura en esa historia política más amplia Uribe es un presidente que fue gran admirador de la figura de Reyes que de la misma manera llenaba digamos los discursos todos los discursos de desarrollo como un gesto patriótico pero que en última sabemos que hay otros intereses detrás esta mezcla digamos de patriotismo infraestructura e interés privado tan presente en nuestra historia nacional y bueno y qué pasa digamos con el trampolín con la variante la variante se abandona en el año 2016 esa imagen que ustedes están ahí esta imagen es la frontera de la carretera con la reserva forestal y se abandona digamos bueno podríamos hablar más de esto ahorita pero se abandona por múltiples causas por agotamiento de recursos pero yo diría por la misma relación que nos cuentan las otras carreteras es decir el interés digamos de Irsa estaba muy enjalonado por el Brasil tener acceso al Pacífico a los mercados del Pacífico cuando se infla un poco esta bonanza del petróleo pues también muchos de estos proyectos se desinfla en el caso de la variante pues es uno de ellos entonces volvemos a caer en este ciclo de bonanzas y de presiones ¿no? Putumayo importa si hay un recurso como el petróleo cuyo valor en el mercado justifica la construcción o y si no caemos en estas depresiones y también desde el punto de vista más local de que la infraestructura es pues eso ha llegado un poco más a la conclusión desde el punto de vista político que el negocio de la infraestructura no es que se no es que se complete sino que se continúe ¿sí? porque la imagen de que alguien la va a hacer que va a llegar un político la va a realizar es muy poderosa y hacer infraestructura es puestos es plata entonces el negocio muchas veces no está en que se haga y uno sabe que la construcción pues no va a ser la panacea para la región pero es el discurso de que se va a hacer y que alguien lo va a hacer entonces estos son más bien como a lo que queda reducida en este estado de abandono y esta última parte y sobre esto pues lo voy a dejar corto para que podamos hablar esto es más reciente lo llamo estratos porque es entender que así como el estado así como el estado ha sido construido por diferentes actores incluyendo las misiones entender la historia de la infraestructura también es entender esa historia de cómo se ha construido territorialmente el estado en la región y cómo se ha configurado el territorio si uno mira este mapa de acá que es el último mapa de lo que es la red vial actual ve un montón de carreteras pues que han crecido y que hablan sobre todo de este anillo del poblamiento que va en sentido de la cordillera hacia la planicia en el cual se concentran buena parte de los conflictos de deforestación actualmente donde confluyen muchos actores después de antes y después de la salida de las FARC pero que pero que hablan digamos de otro tipo de conexiones y cómo se han generado entonces esto ya es como de otro proyecto más reciente donde estudiamos las infraestructuras el transporte en el contexto de las FARC en el cual se hicieron muchas infraestructuras muchas carreteras muchas trochas jalonadas por la economía de la coca por colonos que ya habían estado ahí algunos desde mucho tiempo otros no tanto y que se va construyendo se van construyendo se va expandiendo esta red que es lo que podríamos decir primaria la que viene la que conecta Mocoa con Pasto la que conecta Florencia con el Huila y se va expandiendo de una manera informal por así decirlo pero bueno digamos que esto tal vez lo podemos discutir un poco más ahora lo quiero dejar acá como haciendo sobre todo énfasis en que hablar de la infraestructura es hablar de una historia amplia de una economía política y una ecología política amplia de representación y de intervención del espacio amazónico y yo pienso que más allá de las discusiones de infraestructura verde si esa visión no se cambia es muy poco lo que una infraestructura puede hacer en términos de se le bautice como se le bautice puesto que la visión subsiste y las carreteras en sí mismas son causas de conflictos pero son efectos de esa visión entonces creo que entendiéndolas un poco en ese marco más amplio pues se puede comenzar a discutir un poco la infraestructura desde ese punto de vista eso es como como el resumen entonces muchas gracias y ahora sí pues que nos quede espacio para para discutir un poco muchas gracias Simón bueno no sé como no hay preguntas en el chat quiero abrir a los participantes si quieren compartir alguna pregunta pueden encender su micrófono ¿alguna pregunta para allí? ¿puedo hacer una pregunta? pues no sé todavía si es una pregunta dale Claudia sí muy interesante Simón muchísimas gracias y el problema de la perpetuación de esta narrativa es tan familiar no solamente con relación a infraestructura sino con relación a otras cosas por ejemplo las relaciones de raza y el racismo ¿cierto? que mientras hay algo sustancial estructural que no se cambie cualquier cosa que se haga va a seguir va a seguir el modelo con el cual los los misioneros establecieron sus bases y sus misiones internados e hicieron lo que hicieron porque hay esa esa interpretación de la naturaleza de lo que es un territorio ¿cierto? entonces yo me pregunto es casi como estar atrapados o ser esclados de la narrativa y ¿cuál es cuál es la cuál es la manera de salir de este círculo ¿cierto? o de lo que parecería ser un círculo dentro de la narrativa porque en últimas los bancos prestan dinero para hacer infraestructura siguiendo esta narrativa los países solicitan estos fondos vendiendo esa narrativa los políticos subastan esa narrativa por cambio de votos y en últimas entonces ¿cuáles son los mecanismos y cuáles son las opciones para salir de esta trampa? y me pregunto poniendo ya mirando un poco más afuera no solamente en el caso de Colombia ni siquiera de la Amazonía pero por ejemplo en otros lugares del mundo no sé en Europa o no sé qué tipo de de otras aproximaciones a las narrativas de infraestructura existen no sé si esto tiene sentido pero bueno me provoca una cantidad de reflexiones gracias pues yo pienso que Claudia gracias por tu reflexión y un poco tratando de yo pienso que en el caso colombiano con los diálogos de paz con las FARC esa oportunidad de pensársela un país diferente se dio y se materializó un poco en lo que se conoce en Colombia como los planes de desarrollo con enfoque territorial que por supuesto pues son planes que están focalizados en ciertas zonas de conflicto no son para todos los municipios del país pero que cuya premisa era que si el territorio no se planeaba desde el territorio se iba a perpetuar esa misma lógica se hicieron unos diagnósticos amplios en muchos municipios y si uno mira es interesante porque muchas de las demandas que hay son infraestructura pero no son infraestructura es decir no son la infraestructura que uno se imagina de pronto son el puente que la Junta de Acción Comunal necesita para cruzar una quebrada la carretera que lo conecta la trocha que también es esta historia de colonización y que esconde muchos conflictos de interétnicos etcétera pero que hay una oportunidad de pensarse la cosa pero lamentablemente en este gobierno que tenemos ahora esa oportunidad se ha venido diluyendo y hemos vuelto un poco como a la misma lógica centralista lejana denigrante de las regiones un poco de periferia o las regiones imaginadas como periferia entonces yo pienso que ahí digamos hubo toda una discusión una reflexión larga que lamentablemente pues estamos viendo que no que no termina y que las zonas donde están focalizadas esos planes son zonas que actualmente son zonas que están viviendo una nueva oleada de violencia pues muy fuerte porque ahí confluyen actores de diferente tipo compañías bandas criminales narcotráfico disidencias el mismo estado también entonces que también es una política de intervención la política de no intervenir en el caso colombiano ha sido una política de permitir la intervención o sea la política de la ausencia estatal ha sido una política de intervención es un poco también la tesis que ha tenido Margarita Sergio en el caso colombiano que me parece inciente así como no actuar es una manera digamos de actuar o de permitir que otros actúen yo tengo una pregunta para hablar ahí de una vez o dale sí hola Simón gracias por la presentación muy muy interesante te quería hacer una pregunta sobre sobre este ojo este último tema y este mapa que está ahí sobre estas carreteras de las FARC y de la COCA y tengo como dos preguntas una es como que en gran medida en toda la presentación mostraste como esta continuidad en estos proyectos de infraestructura como desde los capuchinos hasta irse a una una imagen similar un proyecto similar de cómo se está pensando esta penetración de la Amazonía y me preguntaba como qué diferencias y similitudes puede plantearse entre esas similitudes más largas que mostrabas en la presentación con estos proyectos de carreteras de las FARC y de comunidades relacionadas con el cultivo de la COCA y la otra pregunta es como un poco cuál ha sido la lógica que han encontrado pues en este proyecto sobre la construcción de las carreteras de la COCA porque un poco como que una idea que ha estado siempre sobre la mesa cuando se habla del cultivo de COCA en regiones periféricas de Colombia es que es justamente el resultado de la carencia de caminos para sacar otro tipo de productos ¿no? eso lo he escuchado por ejemplo mucho en regiones del Catatumbo con organizaciones campesinas de cultivadores de COCA pero aquí vemos que pues un poco lo que estabas poniendo sobre la mesa de que justamente es el cultivo de COCA el que puede empezar a movilizar esta construcción de infraestructura pero también como lo han mostrado otros autores la construcción de Estado como que el carácter ilegal del cultivo de COCA para nada ha frenado la construcción de Estado en el Putumayo entonces quería preguntarte un poco sobre estos temas más recientes a la luz de esta investigación a larga data que presentaste Sí gracias gracias Oscar yo creo que este mapa cuenta una historia un poco diferente que está relacionada porque la historia de la COCA no se puede desligar en el caso de Putumayo ni de Caquetá ni de Guaviare con lo que ha sido la colonización en esta región y cuáles han sido los efectos pero pero en términos de la infraestructura primero primero entender que la COCA es la COCA es una economía y también habla de un orden social y la COCA va de la mano con digamos la COCA va de la mano con ganadería por ejemplo va de la mano con con población campesina que se va asentando en ciertas zonas por ejemplo donde estuvo las FARC con un asentamiento relativamente estable y que se y que se traduce en demandas de carreteras ¿sí? en el caso digamos de la COCA específicamente y lo que muestra este mapa para hablar un poco como de cómo se expresa eso pues el río Caquetá que fue en este municipio y eso es otro el tema de la escala ¿no? estos municipios son del tamaño de departamentos del interior de Colombia ¿sí? son municipios pero son muy grandes en áreas y la colonización digamos inicialmente agrícola alrededor del plátano se dio sobre las vegas del río Caquetá que siendo ríos andinos pues son vegas fértiles pero con la llegada de la COCA se comienza a dar este fenómeno de apertura de una frontera agraria que va en el sentido del río hacia el interior mucho de lo que se ve acá en este sentido porque son caminos muchos caminos que son caminos que van a predios y que después configuran veredas y las veredas después configuran inspecciones y que se va necesitando la carretera para conectar el predio ¿sí? y que estas carreteras eventualmente se conectan a una carretera aquí viene la carretera estatal por decirlo así la carretera que viene aunque también fue construida por colonos pero la carretera que viene de Mocoa a Puerto Guzmán es interesante porque es una lógica de conexión que va no del centro hacia la periferia sino de la periferia hacia el centro o sea como se va conectando de estos puntos se van conectando en una red muy asociado a la necesidad local que hay de la infraestructura ya sea para abrir predios de colonización ligados a la coca ligados a la ganadería que va de la mano de la coca y que van formando de nuevo lo que tú mencionabas precisamente o contradiciendo la lógica de que las economías ilegales han sido un obstáculo para la creación del estado la historia de los municipios en zonas como Putumayo cuenta algo diferente y es que mucha de la migración facilitada por la coca fue funcionar a los procesos de creación de municipios por el flujo demográfico por una economía relativamente estable y pues por eso ciertos autores digamos han un poco como contradecido la idea de que la ilegalidad y las mismas FARC han sido un obstáculo para la configuración del estado es interesante este mapa si lo viéramos en imágenes hoy en día porque a la infraestructura hay que mantenerla en la época que estuvo las FARC acá y que las FARC ejerció un poder hegemónico en Puerto Guzmán durante cerca de 20 años se hicieron carreteras las hizo la gente no las hizo las FARC o sea coordinadas por las FARC en una pues en un régimen digamos de un régimen de control político-militar carreteras que fueron instrumentales para las FARC porque las FARC terminó siendo dependiente de la coca pero que permitieron una colonización estable más o menos durante cierto tiempo la gente recuerda esa época como una época tranquila hasta que llega el plan Colombia y es una época donde todas estas zonas de estas veredas de acá se comienzan a desocupar por el conflicto entre el ejército o partes de incursiones paramilitares aunque en Guzmán no hubo muchas y se comienza a desocupar por la misma acción del estado se produce digamos este fenómeno de desterritorialización que es un poco paradójico digamos la noción y creo que habla sobre todo de un tema que a mí me parece muy importante discutir y es algo que está persistentemente en los acuerdos de paz es la noción de que hay zonas del país que han estado históricamente excluidas y que por ende hay que incluir y yo creo que lo que no se ha pensado bien es que y la narrativa que habría que pensarse es pensar no la manera en que se han incluido sino cómo se han incluido y cómo se siguen incluyendo o sea cambiar la narrativa de la inclusión por la manera en que se han incluido y por eso quería poner esta presentación en un marco más amplio temporal para entender que no podemos seguir con la narrativa de que el estado ha sido una fuerza ausente hay más bien que pensarse cómo se ha hecho presente bueno y en esa línea de tu último comentario tenemos la pregunta de Verónica Villalba que dice que sí bueno sabemos qué es lo que no se debe hacer pero debemos plantear también soluciones y un modelo sostenible para conectar esos territorios ¿cuáles serían estas soluciones a tu forma de ver Simón? pues mira yo no yo no tengo digamos como yo no tengo una solución pienso que parte 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 de la parte de comenzar a pensar la solución es pensar que el territorio tiene que planearse desde adentro y eso creo que lo sabemos pero seguimos con una lógica intervencionista en que en que son otras personas las que se imaginan o nos imaginamos cómo debe planearse y por eso hacía el caso del ejemplo de los planes de desarrollo con enfoque territorial que no son perfectos pero es una manera de por lo menos un intento de cambiar la lógica en que se planifica y la lógica en que se planifica no pasa es decir la lógica en que se planifica es una lógica amplia de pensar de pasar por repensarse los vínculos simbólicos e ideológicos que hay en el territorio no solamente las infraestructuras en las cuales se expresan esos vínculos las políticas sino pasar por repensarse eso a mí lo que lo que digamos me parece es que después de haber venido de pasar de un periodo muy traumático de guerra de negociaciones pues estamos un poco en lo mismo es decir esa división subsiste y en cuanto subsiste la visión seguimos en las mismas lógicas y creo que solamente podría pasar esa solución por pensarse esas lógicas de nuevo me parece diciente el mapa que está acá cómo la gente se imagina su conexión con el resto del país desde la periferia y no desde el centro de la periferia así como cambiar la lógica que históricamente la hemos construido que es el centro hacia la periferia con esta dinámica extractivista de penetración en fin gracias Simón bueno a ver si tenemos alguna otra pregunta buenas tardes yo tengo una pregunta que no la tengo realmente muy estructurada desde conservación desde biología nos preocupa la penetración de carreteras hacia zonas como Chiribiquete que están entrando a un ritmo muy acelerado desde Caquetá desde Guaviare por todos lados con el análisis histórico que haces se te ocurre alguna forma en la que se pudiera manejar esta penetración sé que no es algo que se debe hacer solo desde intervención de un gobierno central pero la protección del parque tampoco se puede es algo que se logre ver desde algo desde un nivel muy pequeño comunitario como se podría lograr un balance que nos permita proteger áreas sin entorpecer desarrollo social no digo desarrollo económico social pues si digamos el caso de el caso de Chiribiquete que es un caso diciente de las áreas protegidas en Colombia y es que hablan mucho de nuevo yo creo que no de la ausencia sino de la manera en que el estado se ha hecho presente la presencia digamos del estado en esas regiones es más sinónimo de la militarización del estado que otro tipo de presencia y esa militarización se expresa por ejemplo en el caso de la coca en los parques o de la apertura de trochas que es la criminalización que desde mi punto de vista la criminalización no soluciona nada mientras no se cambien digamos problemas más estructurales que pasan uno por la estigmatización que sigue existiendo digamos del centro hacia la periferia que pasa por entender que muchas de las dinámicas que más han jalonado fenómenos como la deforestación son dinámicas que están mucho más legitimadas por el estado que otras como la coca y me refiero específicamente al caso de la ganadería sabemos que la ganadería ha sido digamos en términos de deforestación un factor más importante jalonador de carreteras también pero políticamente la ganadería digamos es algo que no se le es decir la ganadería hay que entender por ejemplo cuál ha sido la historia política de departamentos como Caquetá por ejemplo como han virado un poco como hacia la deforestación derecha en términos políticos y cómo esto legitima unas prácticas de acaparamiento y de ocupación del espacio que desde mi punto de vista digamos son las que en últimas son responsables entonces ahí en ese caso creo que pasa digamos por la misma pregunta de que hay que cambiar la visión hay que cambiar esa visión digamos de cómo se concibe cómo se concibe esta periferia porque pues cuántas el Chiviquete es un área enorme entonces si yo mitigo la construcción de una carretera por la vía militar independientemente de quién sea la gente que está causando esta deforestación por la vía de infraestructura pues el día de mañana va a aparecer otra y eso es lo que ha venido pasando alrededor de la coca y los parques ahí alrededor de la carretera y los parques eso es como lo que yo percibo pero bueno no sé si respondí a tu pregunta o no es una pregunta con un trasfondo complejísimo pero sí sí me das algo de respuesta gracias tengo otra pregunta Simón Colombia tuvo ha tenido esos caminos y ha tenido esos accesos desde tiempos de la colonia y construidos encima de caminos indígenas en todo el país y me pregunto por ejemplo en otras áreas que tal vez no son tan fronteras cierto pero también igualmente conflictivas por ejemplo en Antioquia donde hay todos los fenómenos que se han presentado acá las historias pueden ser un poco diferentes tal vez porque no tenían quina ni tenían caucho en su momento pero pues tenían madera y ahora pues tienen oro y tienen otra serie de conflictos en la zona entre Antioquia y Chocó y estas trochas y estos caminos y esta conexión y esta visión ¿has mirado algo con relación a esto? ¿hay algo que se pueda parecer o no parecer? Gracias Sí, yo yo creo que hay una continuidad entre las dos historias ¿sí? Entonces si uno mira por ejemplo el caso de Antioquia y la llamada carretera al mar la carretera del Urabá antioqueño que es anterior o digamos que algunos de los fenómenos que uno ve ahí son anteriores a los fenómenos que estamos viendo ahora acá y si uno mira lo que fue la historia de la llamada colonización de vertientes en Colombia también la primera oleada de acaparamiento de tierras en Colombia que va pues de la mitad del siglo XIX hasta 1930 que es todo ese descenso de las zonas altas y que ahí que también se dio digamos a través de apertura de caminos y después de carreteras al punto digamos de pues de generar unos conflictos algunos asociados a la madera por ejemplo al oro pero también a la tierra lo que fueron generando fue una población muy amplia despojada que fue la que después en el contexto de la violencia comienza a migrar hacia la frontera hacia esta frontera o sea tenemos una frontera que se abre en diferentes direcciones anteriormente hacia los valles hacia las zonas de vertiente del Cauca y el Magdalena y ahí esa historia de conflictos pues de la tierra conflictos por recursos está yo creo que está bastante documentado y después mucha de esa población que comienza a migrar en los años 50 y 60 pues hacia Almeta hacia al sur del Meta hacia Caquetá Guaviare Putumayo y que es la misma historia que se repite pues la literatura que hay por ejemplo sobre los planes de colonización en Caquetá de una colonización que en su precariedad termina reproduciendo las mismas lógicas de la llamada ley de los tres pasos la gente que llega ocupa desmonta entendiendo que la política de adjudicación de tierras del estado colombiano pues fue hasta hace poco la de forestal para ser adjudicatario de un bien de un predio tocaba deforestar una parte para demostrar su explotación y después digamos la llegada de las personas que tenían el capital para explotar y que indirectamente despojaban de la tierra y se seguía ese ciclo del avance de la frontera o sea que yo creo que son dos historias que están profundamente conectadas y si uno mira la migración o sea quienes llegaron al Caquetá por ejemplo cuáles fueron los departamentos pues Tolima Huila departamentos que fueron donde hubo donde se sintió muy fuerte la violencia de los 50's el caso de Putumayo pues una migración más temprana y después de Nariño pero después con la coca también de departamentos que sufrieron conflictos muy fuertes en el contexto en el marco de la violencia los 40's entonces creo que si son historias pues conectadas y por otro lado también la conexión que tienen con los otros países andinos la historia de colonización de la visión de arriba abajo desde el gobierno de conectar estos territorios de frontera por medio de carreteras es bastante similar solo que ahora tenemos bueno Irsa ahora Cosiplan y ya una visión mucho más internacional y más fuerte de integración de esos territorios entonces en ese sentido resulta bastante interesante conocer sobre la historia más a detalle del sitio donde tú has estado trabajando en el Putumayo para reconocer pues estas generalidades en toda la Amazonía en los Andes amazónicos sí y yo hablé del caso colombiano pues además es el que conozco pero pues sabemos que en la región amazónica estas fronteras son políticas y que la historia prehispánica colonial y más reciente pues tiene mucho mucho en común en el Piedemonte en Ecuador en Perú incluso en Bolivia pues estas historias se replican están presentes y pues el mapa de Irsa nos conecta mucho con el mapa de Reyes que tiene 100 años son mapas que se distancian 100 años pero que pues un poco la visión es la misma también se tiene la idea de la marginal de la selva conectando solamente los países andinos que tiene sus versiones en Colombia la marginal de la selva en Perú también la marginal de la selva que ahora ha sido se le conoce marginal de la selva Belaunde Terry a esa carretera entonces también es interesante ver las esas cosas en común Sí Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más entre los participantes? Bueno creo que no pues muchísimas gracias Simón por estar aquí y compartir tu experiencia en el Dutumayo queremos saber más sobre tus nuevos proyectos y pues a todos los asistentes gracias por estar aquí con nosotros les hemos compartido en el chat un link para una encuesta que les va a tomar menos de 5 minutos le pidimos por favor que le den click y que respondan esas 5 preguntas que nos va a ayudar para nuestros siguientes eventos estén conectados con nosotros por medio de los boletines mensuales pueden suscribirse también a nuestros boletines por medio de nuestra página web muchísimas gracias a todos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación y bueno esperemos que nos podamos ver y sobre todo pues entender un poco que que esto es un planteamiento para entender estos discursos más recientes entender la infraestructura en el marco de algo mucho más amplio ahora que hablamos de infraestructura verde también muchas gracias Simón muy interesante vale Margie muchas gracias por la invitación de infraestructura Gracias por ver el video.